Bueno, recordaros que el día 25 de abril, sábado, a partir de las 7 de la tarde, os esperamos a todos aquí en el Gran Hotel de Benavís para celebrar nuestra gala final de Miss Internacional Andalucía. Y bueno, habrá muchas sorpresas, espectáculos y colaboración de muchos patrocinadores que, bueno, tenéis que venir a verlo, no podéis perderlo. Os esperamos.